de aquí soy de Quintana Roo. La pandemia llegó para quedarse. El coronavirus ya es parte de nuestras vidas, de nuestras preocupaciones, de nuestras previsiones, de nuestros cuidados. Nos ha venido a cambiar la vida, a ajustárnosla, a enriquecerla, a hacerla más dolorosa también por la pérdida de seres queridos, amigos, conocidos, compañeros, compañeras. Nos ha dado a conocer tragedias insospechadas, pero también nos ha acercado a los que más queremos, a los que no se los decíamos, a los que no les dedicábamos tiempo y espacio, a nuestro propio entorno, a la casa que habitábamos y desconocíamos en muchas de sus partes. La que hoy en la cuarentena, en la que muchos ya tenemos más de 90 días, nos hemos descubierto haciendo muchas cosas que dejamos de hacer, que teníamos pendientes o simplemente no se nos ocurría. Hoy escuchamos más a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros nietos, a nuestros amigos y nos preocupamos porque no vaya a ser ninguno de ellos el próximo del que oigamos que ya está contagiado. Hoy nos acercamos más a Dios, a nuestras creencias, a nuestro ser superior y le pedimos con todas nuestras fuerzas que nos cuide, proteja y envuelva en misericordia a nuestros seres queridos. El 8 de junio pasado se inició la apertura gradual en nuestro estado y en nuestro municipio. Del domingo a lunes pasamos de semáforo rojo a semáforo naranja, de Tulum a Holbox, casualmente a los municipios más turísticos de la entidad, donde la presión era mayor, donde no sólo los empresarios estaban ansiosos y apurados económicamente por la reapertura, también los empleados, los trabajadores de la industria turística y también los de la construcción, los que yo llamo incontrolables, porque van por lo suyo y no tienen propiamente quien los organice y mucho menos les exija las medidas de sana distancia, del cubrebocas o del gel para las manos. Lavarse las manos continuamente es iluso, pensar que lo podrían hacer, son sus principales herramientas de trabajo. Controlar el transporte urbano y las combis sobre todo es más difícil, es en lo que se mueve la gran mayoría y buscan llegar a tiempo a sus empleos, a su trabajo, a su chamba, a lo que les permite ingresos que escasearon tres meses y que los están ahogando de deudas, de angustias para llevar el pan todos los días a la mesa de sus familias, para pagar la renta. De ahí se derivan miles de empleos y formas de trabajar, porque al tener ingresos los que trabajan de forma de fijo derrama el recurso para el taxi, para el plomero itinerante, para la señora que vende periódicos en la esquina, o para los que piden limos de y son traídos de pueblos de yucatán en la madrugada y se los llevan anocheciendo, o para las señoras que ya no sabemos si son de chiapas o de guatemala, pero que se paran en las esquinas con uno o dos chamacos en la espalda y piden ayuda para comer. El bolero también empieza a tener trabajo y empezamos todos como zombies a salir a la calle, algunos con precauciones, la gran mayoría sin ella. Empiezan a aparecer los tianguis de las cienes, de las doscientos, con sana distancia entrepuestos, pero ciertos controles en las entradas, pero dejando pasar todo, no importa que no traigan cubrebocas. En fin, mucha gente con mucho descuido y como ellos y ellas dicen que es preferible, que nos mate el coronavirus o que nos mate el hambre. Prefiero el coronavirus con suerte y es verdad que es mentira del gobierno, con suerte y no me da, con suerte y la brinco si me contagio, pero dejar de comer, eso sí no se puede. Hoy, 25 de junio, 17 días después de esa apertura, estamos viendo el comunicado técnico diario y se han disparado los contagios y también las muertes registradas oficialmente como sucedidas por el coronavirus. Ciertamente el pico no es tan alto como se pensó que podría llegar a ser, pero si es significativo y ojalá que no siga creciendo, las autoridades deben de ser más estrictas en cuanto al uso del cubrebocas, al menos imponiendo vía el bando de policía y buen gobierno de los municipios, multas que le duelan en el bolsillo a los ciudadanos. Se deberían de retirar los limosneros de las esquinas por ser un foco de contagio y porque ellos mismos se exponen basados también en ese bando que no se aplica, siendo además explotados por terceras personas que son fáciles de detectar si se pone a trabajar el área de inteligencia municipal. Seguir con la campaña de concientización por radio, pero también por los espectaculares que son muy efectivos, con mensajes de whatsapp serios y con información precisa que les sirva a la gente para valorar el riesgo que corren si no salen con ciertas precauciones a sus labores diarias y haciéndoles saber en forma real que a los primeros que contagian es a sus familias en caso de estar infestados. Una campaña precisa que muestre fríamente el problema para que sea comprendido por todas y todos. La gente no es tonta, solo los políticos creen que sí y que ellos son los que tienen que pensar por ellas y ellos. La de la cola. La reunión de los presidentes Trump y López se enmarca, se quiera o no, en la campaña presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque sin ninguna duda el presidente Trump, que busca su reelección y se encuentra 14 puntos por debajo de su adversario, Joe Biden, según las últimas encuestas, aprovechará la visita del presidente mexicano para buscar reconciliarse con el voto de los mexicanos que reside en ese país, al que mucho ha ofendido desde que es presidente. Vaya pues nuestros parabienes para el presidente López, que irá a firmar con muchas esperanzas para su gobierno el símbolo y lo más claro del neoliberalismo, como él mismo lo señaló hace 30 años. Buenas noches.